El Caracol presenta Van contigo Tik y Leo Y se van a divertir Tik y Leo ¡Ey! ¡Está detrás del arbusto! La taiga, chicos, es el almacén de la naturaleza ¿Sabes cuál es la época más abundante en nuestro bosque? ¿Cuál es? ¿La del almuerzo? No La época más abundante es el otoño ¡Nueve! ¡Vámonos! Hoy presentamos Otoño en la Taiga No soporto el otoño Leo, muévete de una vez ¡Serpiente! ¡Una serpiente! ¿Serpiente? ¡Serpiente! ¡Una serpiente! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Bajo el tronco! ¡Sí! ¡Es enorme! ¡Malísima! ¡Casi me arranca la cola! Tik, ¿seguro que la viste? ¡Por supuesto! ¡Casi me arranca la cola! ¡Oh! ¡Miedosos! ¡Se asustaron de una simple piel de serpiente! ¡Vengan acá! ¡No tengan miedo! ¡Pandiga! ¿Y ahora la serpiente se arrastra desnuda? ¡Así como una lombriz! ¡No, chiquitines! ¡La serpiente deja la piel vieja y continúa con una piel nueva! ¡Ja! ¡Qué maravilla sería ensuciarme, sacarme la piel y tener una nuevecita! ¡Qué lujo! ¡Mapapandiga! ¿Y cómo la serpiente aprendió a quitarse la piel vieja? ¡Oh! ¡Es una historia muy interesante! ¡Se las contaré! Había una vez una gran serpiente. Era la reina de todas las serpientes, pero se volvió muy viejita. Le empeoró la vista y ya no podía arrastrarse. Entonces la gran serpiente les ordenó a sus súbditos encontrar la cura contra la vejez. Y se fueron las serpientes en distintas direcciones. Buscaron por las zanjas más profundas, se metieron en todas las cuevas subterráneas, pero tuvieron que volver sin ningún resultado. Solo faltaba la culebra y cuando volvió, trajo una raíz especial. La gran serpiente la comió, salió de su piel vieja y volvió a ser joven, fuerte y sana. La gran serpiente se puso tan feliz que hizo que por donde quiera que pasase una culebra quedara una estela brillante. Mapa Pandika, ¿de qué planta era esa raíz mágica? ¡Oh! ¡Era Jinseng! ¡Ja, ja, ja! ¡El sol! ¡Al fin! Mapa Pandika, vayamos a ver ese... viñedo. Estoy algo enfermo. ¡Oh, mi pobre espalda! Pandika, ¿qué le está sucediendo? ¡Pobrecito Pandika! ¡Parece que está muy enfermo! ¡Lo debemos ayudar! ¡Exacto! ¿Pero cómo? ¡Ya sé cómo! ¡Encontraremos esa raíz mágica! ¿Recuerdan? ¡Puede curarlo todo! ¡Eso es, Leo! ¡Encontraremos a ese Jinseng! ¿Pero por dónde comenzamos? ¡Oh! ¿Será esto? ¡Eso no, Tik! ¡Eso es nuez de Manchuria! ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Pandika? ¡Llevamos una hora buscando esa raíz! ¿Y si ni siquiera existe? ¡Parece que la encontré! ¡Síganme, chicos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué belleza! ¡Es un rastro de culebra! ¡Lo llevará hacia ella! ¡Sí! ¡Y le pediremos esa raíz mágica! ¡Y a Pandika curaremos! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Ay! Creo... que esto es la madriguera de la culebra. ¡Aquí no hay ninguna culebra! ¡Mejor nos vamos, chicos! ¡No! ¡Venimos a buscar la raíz mágica para Mapa! ¡Y debemos encontrarla! ¡Leo! ¿No parece haber ninguna raíz por aquí? ¡¿Cómo que no? ¡La vamos a encontrar sin falta! ¡Bueno, entonces, mejor los espero aquí! ¡Es que no me gustan los pantanos! ¡Ah! 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 ¡Ah, chicos! Creo que me estoy hundiendo. ¡Leo! ¡Leo! ¡Aguanta un poco! ¡Encontraremos una solución! ¡Sí, Mila! ¡Ayúdenme! ¡Leo! 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 ¡Recite! ¡Ayuda! ¡Leo! ¡Ya es que sí llego! ¡Apúrenme! ¿Qué haces ahí? ¡Ayúdame! ¡Leo! ¡Espera! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ven a... ¡Sol! ¡Ayuda! ¡Leo! ¡Ahí voy! ¡Ah! 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 ¡Vila! ¡Espera! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Nil! ¡Vila! ¡Quítate! ¡En este pantano no viven más que... ¡sanguijuelas! ¡Ay, mamita! ¡Lo escuché todo! ¡Mila, no la mires! ¡Veremos! ¿Quién de ustedes es la sanguijuela? ¿Cuál de todos es el más sabroso? ¡No somos sabrosos! ¡Yo soy amargo incluso! ¡Inocentes criaturitas! ¿Para qué se metieron en el pantano? ¡Discúlpenos, por favor! ¡Necesitamos la raíz mágica! ¡No es para nosotros! ¿Cierto, Leo? ¡Es que... Mapa Pandiga está muy enfermo! ¡Y la raíz mágica! ¡Ella podría curarlo! ¿Conocen a Mapa Pandiga? ¡Te recuerdo cuando era un pequeño osito! ¡Pues siéntense! ¡Sujétense! ¡Porque nos llevaré! ¡Es... ¡Esperen, criaturas! ¡Esperen, criaturas! ¡Si! 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 ¡Oh, si! ¡Si! ¡Oh, si! ¡Si! Mis saludos a Mapapandiga. Lo haremos sin falta. Muchas gracias, sabia culebra. Hasta la vista, tía serpiente. Hasta la vista, criatura. ¿Para qué subir a esta montaña? Ahora podríamos estar jugando en casa. Además, seguro va a llover. Odio el otoño. ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¡Miren qué preciosa es la traiga en el otoño! ¡Es una belleza! ¡Qué maravilla! Siempre he dicho que el otoño es mi temporada preferida. La taiga no solo puede alimentarte, también puede curarte. ¡Te toqué! ¡No es justo! ¡Cortaste camino por esas rocas! ¡Hola chicos! ¡Inventé una canción! ¿Quieren escucharla? ¿Una canción? ¿Así que eres cantante? ¡Nila! ¡Juguemos mejor a las atrapadas! ¡Ja! ¡Justo es turno de ti! ¡No es verdad! ¡Ya no es mi turno! Hoy presentamos un cuento de invierno. A ver... A ver chiquitines, hoy les contaré una leyenda sobre un oso y una mágica canción. ¡Mila! ¿Escuchaste? ¡Una canción justo para ti! Fue hace mucho. Érase una vez un oso... ...que era muy fuerte y bondadoso. El dueño de toda la taiga. Mantenía el orden en el bosque. Pero llegó el invierno y vino la fuerte ventisca. Se paseó por todo el bosque y lo llenó de nieve. Todos los animales se escondieron en sus madrigueras y el oso se sintió solo y triste. Estuvo vagando por el bosque, asustando con sus ruidos a los pequeños y sin dejar dormir a nadie. Pero de repente vino un pequeño pajarito. Se sentó en una rama cerca del oso y comenzó a cantar alegremente. Que el invierno pasaría. Que pronto llegaría la primavera y el sol calentaría la tierra. Todo florecería y los animales saldrían de sus madrigueras. Y contento, se pondrían a jugar y divertirse. El oso la estuvo escuchando y se durmió. Desde entonces, apenas llega el invierno, el oso no vaga por el bosque, sino que se mete en su madriguera y duerme hasta la primavera. Pandiga, ¿es cierto que el oso mientras duerme se mete la pata en la boca? Nadie lo sabe. No ha nacido aún el valiente que se atreva a entrar en la madriguera de un oso. ¿Tik, crees que un oso se mete en la boca la pata delantera o la trasera? No, la delantera. Con la trasera no alcanza. Para saberlo hay que... esperar a que Pandiga se duerma. ¿Por qué esperar? Si podemos ver... al miel oso. ¡Leo! ¡No es muy buena idea! No pasa nada. Solo miro y enseguida vuelvo. ¡Leo! ¡Leo! ¡Celoso! ¡Ay, qué miedo! ¡Vila! ¡Corre! 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 ¡Pero qué es! ¡No se puede despertar al oso desde la primavera! ¿Y ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo dormiremos de nuevo? ¡Guau! ¡Ya sé qué hacer! ¡Para que el miel oso se duerma, hay que cantarle una canción! Ah, ¿puedo cantar yo? Sí, claro. ¿Qué sabrás tú de cantar? No olvides bailar también. Es un caso serio. Mi mamá siempre me contaba cuentos antes de dormir. ¡Genial! ¿Algún cuento muy aburrido para que se duerma? Muy rápidamente. Leo, ¿y cómo lo atraeremos para el cuento? Muy fácil. Con frutas. ¡Ja! ¡Ahí viene! ¡A sus puestos! ¡Dick, vamos! ¡Vas, Cuba! ¡Yarita! ¡Tranquila! ¡Comienza! En invierno, cuando hace mucho frío, al bosque viene la malvada dueña de la taiga, la helada Ventisca. La cruel Ventisca odia a los habitantes del bosque, pero no puede alcanzar a aquellos que se esconden en sus casitas y duermen profundamente. Pero un pequeño osito salió de su madriguera y empezó a vagar por el bosque, buscando amigos para poder jugar. La helada ventisca lo vio y empezó a girar a su alrededor, cubriéndolo de nieve. ¡Te congelaré! ¡Te congelaré! ¡Te cubriré de nieve! ¡Te congelaré! ¡Te cubriré de nieve! ¡Casi lo congela! ¡Congela! ¡Te congelaré! ¡Te congelaré! ¡Tig! ¡Basta! ¡La ventisca está por congelar al pobre osito! ¡Te congelaré! ¡Sí! ¡Así soy yo! Y solo un pequeño pajarito no se asustó. Se posó junto a la cruel ventisca y se puso a cantarle una canción sobre la primavera y el sol caliente. La helada ventisca se asustó de la primavera y se fue. ¡Y se fue corriendo la ventisca! ¡Corriendo, Tig! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡La primavera no! ¡Le tengo miedo a la primavera! ¡Oh! ¡La primavera no! ¡Oh! 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 ¡Ah! Y el valiente pajarito llevó al osito a su casa y le cantó una canción de cuna. ¡Leo! 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 ¡Leo, yo no sé cantar! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Yo cantaré! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué hacemos? Parece que no le gusta el canto de Ara. Ya veo. Pero yo canto peor. ¡Liarita! Déjame intentar a mí. ¿Mila? ¿Dónde vas!? ¡Pero, quién va a...? ¿Quién va a actuar del osito? La fría ventisca con furia se mueve Decora los bosques con copos de nieve Las sabanas blancas te van a tapar Descansa, osito, y empieza a soñar Que duerman los bosques de gran duermen Todos ardillas y topos El prudo invierno se terminará Y la primavera hermosa vendrá Las flores preciosas se van a abrir Y el sol brillará, pero ahora Dormir Eres genial, Mila Pero miren qué artista Muchas gracias, pajarito mágico ¿Cómo lo cargamos? ¿Con cariño? ¿Cómo pesa? ¡Se va a despertar! No se puede Muchas gracias, amiga Me salvaste No, no, no No es nada ¿Y bien? ¿Se durmió? Con la pata delantera en la boca Mila Nunca me dijiste que sabías cantar ¿Cómo era? ¡Que duerma mi osito! ¡Que cierre los ojos! ¿De qué se ríen? No canto tan mal ¡Basta ya! Que ya duermen todos ardillas y topos El crudo invierno se terminará Y la primavera hermosa vendrá Y el sol brillará Pero ahora Pero ahora A dormir ¡Qué maravillas! Puede hacer Una buena canción ¡Gracias! 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 Gracias.